¡Suscríbete al canal! Para hacer lo mismo con los jugadores de PlayStation se mantiene, ha comentado un representante de Microsoft. Para más preguntas sobre el juego cruzado entre Xbox y PlayStation en Fortnite, contacta directamente con Epic o Sony. Sony no se ha puesto al juego cruzado con PC en sus consolas. No solo varios títulos de PS4 comparten servidores, sino que recuerdan que fueron pioneros con Final Fantasy en PS2, en 2002. El problema, en este caso, es que no han aceptado el juego cruzado con otras consolas. Una decisión estratégica. Kotaku recuerda que estas posiciones eran diferentes hace unos años. En 2011 el estudio Trion explicó que no habría juego cruzado en The Fiance porque Microsoft no permitiría que los jugadores de Sony jugasen contra ellos. Microsoft explicó que se debía que no podían garantizar un nivel de calidad en la conexión, o controlar la experiencia de los jugadores en otras consolas o redes. Actualmente no abrimos nuestra red a juegos que permitan este juego cruzado. Con unas ventas decantadas a favor de PlayStation 4, ahora es Sony quien evita favorecer el número de jugadores de su rival, buscando que la comunidad online sea mayor en su plataforma. Por esta razón Fortunity, Battle Royale permitirá partidas entre PS4, ordenador, Windows, Mac Linux, y las versiones para móviles, iOS y Android. Mientras que Xbox One hará lo propio con ordenador y móviles, pero las dos consolas no se podrán enfrentar online. ¡Gracias! ¡Gracias!